Mamá, que con esto de YouTube que me he comprado un Porsche, a tope. ¿Qué dices, niño? ¿Tú eres tonto? Que sí, mamá, un Porsche, que esto va para arriba, que esto va para arriba. No te habrás endeudado, ¿verdad? Que es broma, mamá, que es de Leo, ¿cómo me voy a comprar un Porsche? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto? Mamá, te dejo, ¿vale? Venga, que se corta un poco. ¿Cuánto te ha costado? Venga, hasta luego, un besito, ¿eh? Un besito. Dentro vídeo. Bienvenidos un día más al canal, yo soy Jotablogs y vamos al lío. La historia del set que vamos a ver hoy comienza el 15 de febrero. Cuando me llega un correo de Lego que me dice que esa misma noche a las 12 va a salir en exclusiva el nuevo set del Porsche 911 para los miembros de Lego VIP. A mí no me mires que yo no pongo las normas. Hazte miembro, que es gratis. A mí que me cuenta. Y además iba a venir con una edición especial para los más rápidos. Y yo, que para nada soy un esclavo del capitalismo y una presa fácil para el marketing y el hype, ahí estaba a las 12 de la noche. Dándole al F5 para refrescar la página como si fuera eso el estreno de la Play 5. Y aunque lo conseguí, ha tardado bastante en llegar, porque esto es Menorca. Y a menos que seas un alemán gordo con mucho dinero, las cosas van despacito. Y aquí lo tenemos, el nuevo set de Lego, el número 10295, que pertenece a la serie de Lego Creator Expert. Jesús, pero no lo pone en la caja. Bueno, hazme caso, ¿no? ¿Cuándo te he mentido yo a ti? Se ve que los muchachitos de Lego ganan poco dinero últimamente y los pobres pues han decidido ahorrar un poco en tinta. La serie de Lego Creator Expert supuestamente es la serie más adulta de Lego, con la construcción más compleja. Aquí pone que es para mayores de 18 años. ¡Uh! Me van a desmonetizar el vídeo. Para eso primero hay que ganar algo con YouTube, ¿no? Y con este set puedes construir el Porsche 911 Turbo o el Targa, pero eso lo vemos ahora bien durante el unboxing, ¿vale? Dejadme por los comentarios cuál es el que más os gusta a vosotros. Yo no lo tengo muy claro todavía, la verdad. Qué difícil es decir Porsche bien para un andaluz, ¿eh? Que por cierto, esto lo estoy grabando el día de Andalucía y no estoy acostado. ¡Qué vergüenza de Andaluz! Así que nada, nos vamos a sentar y vamos a hacer el unboxing, ¿vale? Antes de verla me gustaría decir que la caja me ha llegado abollada, con un par de picotazos, no sé, Lego, cuida un poco los detalles, que me dejo mucho dinero aquí. Pero es que mira, la caja es la que me llegó el paquete. Que parece que se la han encontrado en la orilla del mar, que ha salido un incendio, yo que sé, un desastre. Pero bueno, vamos a ver primero la edición especial y lo que nos trae, ¿vale? La verdad es que la caja es bastante elegante, así negra con los dos logos, queda muy señorial. Y si la abrimos... ¡Anda, anda, anda! Esto es lo que vemos. Lo primero que nos encontramos es este certificado, que ellos llaman de asombrosidad, yo que sé, a mí no me miréis, que es que viene en inglés y esa es la traducción literal. Que nos cuenta un poquito los detallitos del Lego de una forma un poco más curiosa de lo habitual, no está mal. Hay también unas cuantas postales que están bastante chulas, pero que nunca van a salir de la caja, no nos vamos a engañar. Y me acabo de dar cuenta que si le das la vuelta y las ordenas, te sale un mini póster con los dos modelos que podemos construir en este set. Y nos viene con un tarjetero negro con los logos de Lego y de Porsche, que parece así como de cuero, ¿no? Ya os digo yo que esto huele más a plástico que un móvil chino. Pero bueno, el detallito está bien, sobre todo para ser una edición limitada gratis. Lo cerramos y vamos a ver ahora qué trae la caja. Este set tiene 1.458 piezas divididas en 10 bolsas, pero no vamos a usarlas todas en función del modelo que elijamos, ya sea el turbo o el targa, utilizaremos 9 en total. O sea que hay unas cuantas piezas que sobran. Pero si sois de esos que acumuláis piezas para luego crear vuestras propias modificaciones, pues oye, es un detallito que os vendrá bien. En el manual de instrucciones empieza hablándonos un poco de la historia de este coche, que yo no tengo ni idea de motor, pero al parecer es bastante emblemático. Apareció por primera vez en 1963 en el Frankfurt Motor Show. Y como curiosidad os diré que el modelo actual vale como poco 122.000 euros, que lo he buscado en Google Porsche. Que estamos en crisis, hombre, por favor, hay que ajustar un poquito los precios. Nos habla un poquito de la historia del targa que apareció en 1963 y de la historia del turbo que apareció en 1975. O sea que es un poquito más nuevo. Bueno, un poquito más nuevo, yo ahí no había ni nacido, pero me entendéis. Y ya nada, nos habla un poquito del diseñador, que es un cachondo y como hay dos modelos diferentes, se ha sacado dos fotos, una con cada coche, como si fueran dos personas diferentes. Por lo demás ya son todo instrucciones, así que vamos al montaje y luego lo vemos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!